Y el siguiente ponente que os presento es Fernando Puente, él es también un veterano del gremio. Él lleva nada menos que 27 años trabajando con tecnologías de la información, en medios digitales online y también un buen tiempo dedicándose a WordPress. Así que hoy nos va a enseñar cuál es la mejor manera de tener el mantenimiento de nuestro WordPress y las claves para tenerlo en forma. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a esta charla. Muchas gracias a la organización por haber escogido esta charla. Y bueno, ya me ha presentado un poco Joaquín, pero para aquellos que no me conozcáis, pues soy Fernando Puente, soy informático de vocación y de profesión, un amante del pincho pote, con lo cual aquí estoy encantado de estar con vosotros en Bilbao. Y pues llevo desde el año 96 dedicándome al mundo de Internet, con WordPress también llevo un montón de años y principalmente en medios de comunicación y en comercio electrónico. Soy el embajador de Rayola Networks para WordPress, soy además consultor del máster en periodismo deportivo y hago consultoría para empresas. Y como podéis ver, en los últimos años viniendo por Bilbao, pues lo que ha pasado es que me ha salido pelo en la cara y poco más. Y hoy venía a hablar de mantenimiento. Desde el punto de vista lo más técnico posible, al menos en la concepción de la palabra, a qué se refiere mantenimiento. Porque muchas veces no identificamos correctamente qué es el mantenimiento y lo dejamos exclusivamente para hablar de actualizar, instalar y cosas de esas. Pero el mantenimiento va mucho más allá. Hay cinco tipos de mantenimiento. Si nos vamos, como decía antes, a la raíz. Hay mantenimiento de tipo preventivo, mantenimiento de tipo correctivo, de tipo predictivo, de tipo adaptativo, de tipo perceptivo. Cada uno intenta arreglar algo, mejorar algo, corregir algo o prevenir algo. Y aunque no lo creamos, en nuestros proyectos con WordPress también estamos haciendo todo eso. Lo que pasa es que entremezclamos unos con otros. A veces la actualización lo que hace también es corregirnos los problemas. Bien sea una actualización de un plugin o del tema o algo que añadimos nosotros como código. Si vamos a Proyecto Remayor en Mercadura, todo lo relacionado con la predicción es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando o qué puede pasar? Simplemente, por ejemplo, que estemos detectando que nuestro hosting se está quedando sin disco. Eso es un mantenimiento predictivo. Cinco tipos de mantenimiento. Los vamos a mezclar. No pasa absolutamente nada. La idea es que os quedéis con eso. Y que no os quedéis solo con que vamos a actualizar. Vamos a corregir y mejorar. Ese realmente es el mantenimiento. Pero ¿hace falta hacer mantenimiento? Hoy, como os decía al principio, vengo a hablar de claves. ¿Realmente hace falta hacer un mantenimiento? Si desde hace unas versiones de WordPress para acá se hace de manera automática. Hay una máxima, que seguro que la habéis escuchado. Si funciona, no lo toques. Seguro que la habéis visto en muchos clientes. Tienen un pequeño, un medio, un gran e-commerce. Están vendiendo. Y da mucho miedo tocar. Se puede romper algo. Se puede romper algo. Esa sería la primera máxima, ¿no? Para no hacer mantenimiento. Segundo, porque no tengan los conocimientos técnicos o el personal adecuado. Y deciden no realizarlo. Es también una razón para no hacerlo. Y segundo, como os decía antes, desde hace unas versiones de WordPress para acá, tenemos algo maravilloso como son las actualizaciones automáticas. Además, accesible al usuario. Muy sencillo. Lo dejo programado en automático y todo lo para adelante, ¿no? Si sois un poco duchos con el código, incluso lo podéis hacer de esta manera. Hay unos snippets por ahí maravillosos, en el cual os dejas esto programado y va en modo automático. No tenéis que volver a entrar en la web. Esto es una maravilla. Esa es la opción. Mi opción es hacer mantenimiento. ¿Por qué? Por esos cinco tipos que hemos estado viendo antes. Porque vamos a añadir nuevas funcionalidades. Es mantenimiento añadir nuevas funcionalidades. Porque vamos a hacer mejoras en las funcionalidades existentes. Porque vamos a añadir parches o soluciones a problemas o incidencias que ya tengamos. Porque vamos a tener mejoras en nuestra parte de seguridad. Porque vamos a tener un aumento en el rendimiento. Porque vamos a añadir compatibilidades relacionadas con necesidades de negocio. Por eso hacemos mantenimiento. No porque sale simplemente una lucecita arriba que dice, tienes tres plugins para instalar o actualizar. Hacemos mantenimiento por eso. Así que voy a intentar daros mis claves. Para hacer ese mantenimiento, bien. La primera de todas. ¿Quién? La más importante. ¿Quién hace el mantenimiento? ¿Quién tiene el rol de mantenedor? Que puede ser una persona. Que pueden ser varias personas. Que pueden ser incluso varios equipos. Pensar que en una instalación grande hay unos equipos dedicados a la parte de sistemas. Otros equipos dedicados a la parte de seguridad. Otros equipos dedicados a la parte de WordPress, como en nuestro caso. O sea, que pueden ser hasta diferentes equipos. Pero es muy importante definir quién hace eso. Porque va a ser el responsable. Puede ser uno mismo. Puede ser delegado. Puede ser subcontratado. Tenemos que definir el quién. Y ese quién es el que hace la definición del plan de mantenimiento. Es el que dice cómo se va a mantener. Ya que tú dices cómo se va a mantener, tú te haces responsable. Es el que además va a indicar los diferentes tipos de mantenimiento. Cuándo es un mantenimiento correctivo. Cuándo es una mejora. Cuándo es una optimización. Esa es la persona responsable. Primer punto clave importantísimo. Y además es el que va a registrar las actividades. Segundo. Están informados. Más allá de leer los blogs de moda y ver los TikTok del día. Están informados respecto a qué mantenimiento hay que hacer. De todo tipo. ¿Qué calendarios hay de nuevas versiones, de lanzamientos? Porque eso nos va a afectar a nuestro desarrollo, a nuestra web, a nuestro sitio. ¿Qué incidencias están pasando? Si ha habido el típico rollback de WooCommerce o no. Eso también es importante saberlo. Ese tipo de incidencias. Estar muy informado respecto a eso. Es complicado. Si ya saber todo de WordPress es complicado. Saber además del hosting. Saber qué está pasando. Es bastante complicado. Pero es importante. Saber si existen incompatibilidades o no. Antes de ir a hacer eso. Amenazas que puedan estar sufriendo. Si tenemos ese plugin o no. Eso es estar realmente informado. Además de leeros el registro de cambios del plugin cuando vayáis a instalarlo. Pero bueno. Estos son tareas previas. Y el estar informado es ver las alertas de vuestro sitio. Ver los logs. Ver los informes. Eso es estar informado. Normalmente el del paso uno. ¿Quién es el que debe estar informado? Tercer punto clave. ¿Y si? ¿Y si la cagamos? ¿Y si se rompe? Pues tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que tener nuestro plan de contingencia. Tenemos que tener un procedimiento para hacer el rollback. La vuelta atrás de nos hemos equivocado. ¿Cómo volvemos? Esto hay que definirlo. ¿Y qué hacer en cada caso? Vamos a hacerlo a través de copia de seguridad, vamos a hacerlo a través de entornos, vamos a hacerlo como sea. Pero eso tiene que estar definido. Siguiente punto superimportante. ¿Cuándo? Parece algo trivial, ¿no? Cuando sea. Pues no, no es trivial. ¿Hacemos nuestro calendario relacionado con una periodicidad? Es decir, definimos que todos los viernes por la tarde se hacen los mantenimientos. Soy bastante jóvenes. Ahora todo el mundo dice que los viernes no se hacen los mantenimientos. En mi época se hacían los viernes. Eso ahora ha cambiado. Pero es algo que hay que definir. Si se hacen los viernes, o se hace cada 15 días, o se hace cada semana. Y hay que consensuarlo con el cliente. Porque a lo mejor es el día de mayor trabajo del cliente. O el día de mayor pico de tráfico del sitio web. Eso significa calendarizar. Puede estar sujeto a eventos. Sale la nueva versión de WordPress, tal día. Voy a hacer una actuación, tal día siguiente. O sale tal plugin con esta cadencia, tal día. Voy a hacerlo de esa manera. ¿Lo hago inmediatamente o lo programo? ¿Sois de cuando sale la nueva versión de WordPress darle al botón? O espero los dos días para que todo el mundo se coma los errores y cuando sacan la 01, corrijo. Todo eso es importante. No os digo cuál es la mejor de las opciones. Pero os digo que lo tenéis que hacer. ¿Hacemos mantenimientos completos o hacemos mantenimientos específicos? Podemos hacer varios tipos de mantenimientos. Los lunes los mayores, los viernes las releases pequeñas. Eso es calendarizar. Súper importante. Y que todo el mundo esté coordinado. Siguiente punto. Que mantenemos. Tenemos claro que hay que hacer mantenimiento. ¿Qué es lo que mantenemos? El WordPress, ¿no? Que va. Hay muchas cosas más. Tenemos los diferentes entornos. Tenemos el hosting que utilizamos. Tenemos la base de datos. Tenemos el WordPress. Tenemos los contenidos. Que también hay que mantenerlos. No solo cambiar los textos. Sino porque los enlaces que teníamos salientes ya no van a un sitio determinado. Porque hemos actualizado no sé qué regla. Y ahora los 302 han dejado de funcionar. Y los tenemos que pasar a 301. Todo eso también es importante. Y también tenemos que mantener la documentación del proyecto. ¿Dónde estamos reflejando qué es lo que está pasando con nuestro proyecto? Es ciencia ficción lo de documentar. Ya lo sé. Pero hay que hacerlo. ¿Vale? Siguiente punto clave. Esa parte de stack tecnológico que nos rodea a nuestro proyecto. Que a veces nos toca mantener. Y a veces lo normal lo delegamos en un tercero, ¿no? Principalmente relacionado con el hosting. Esto es mantenimiento. Estamos en el nivel correcto. Tenemos que hacer un upgrade o un downgrade del nivel que tenemos. El plan que tenemos lo tenemos que seguir manteniendo. Se nos está quedando corto. Eso es parte del mantenimiento también. La parte de seguridad. También la parte de gestión de los recursos. Estamos utilizando muchos. Estamos utilizando pocos. Estamos limpiando esos recursos. Los famosos certificados que ya sé que se renuevan automáticamente. Mentira. Ese día fallan. Y tenéis que entrar manualmente. Calendarizar. Cuando se va a renovar el certificado. Y una semana antes lo hacéis manualmente. Que se tarda un minuto. Pero os vais con la receta hecha de que se ha renovado el certificado. El software base que hay por debajo. Normalmente no sois vosotros responsables. Pero también hay que hacer actualizaciones. Bien sean de seguridad. Bien sean parches. Bien sean releases. De lo que sea. Y por último. Que esto sí que normalmente nos afecta. Las versiones PHP y las librerías que están asociadas. Es también parte del mantenimiento. Subimos a la 8.3. Nos quedamos en la 8.2. Eso también es importante. No que vayamos nosotros a instalar el PHP. Pero esa parte de hacia dónde vamos. Si nos corresponde a nosotros. O al que vaya a mantener. Siguiente punto. El gran olvidado. La base de datos. Hacemos mantenimientos en WordPress increíbles. Ahora la mierda que dejamos en la base de datos también es increíble. Porque no entramos. Porque borramos lo que haya que borrar en los plugins. En los directorios. Pero no nos metemos en la base de datos. Y hay mucho por hacer. Por limpiar. Por monitorizar. Por optimizar. Ya sé que los motores modernos ahora automáticamente limpian. No. Tampoco es cierto. Los índices se ensucian. Hay que hacer una serie de mantenimientos. En la base de datos. Y yo todavía no he conocido ningún plugin que lo haga correctamente. Tablas que se han quedado. Porque hemos limpiado un plugin que ya no necesitamos. Y se quedaron ahí. Elementos en la tabla options que ya no hemos vuelto a utilizar. Muchas, muchas, muchas cosas. Más allá de los transient, las revisiones y todo eso. Que eso ya hemos leído cómo limpiarlo. Pero hay mucho más allá. E incluso en proyectos medios y grandes. Creación de índices específicos para ciertas tablas. Porque estamos utilizando un consumo muy alto de datos. Eso es mantenimiento. E incluso si tenemos usuarios definidos en la base de datos que ya se han quedado desactualizados. No usuarios de WordPress. Usuarios de la base de datos. Fijaros, el octavo punto, WordPress. Ahora llegamos a WordPress. Hemos tenido que hacer mucho antes de llegar aquí. Y como os decía antes, parte del mantenimiento de WordPress es el contenido. Poneroslo como tarea. Una vez al mes voy a revisar los enlaces. Una vez al mes voy a revisar los no sé qué. Una vez al mes voy a revisar. Esa parte es del mantenimiento. Otra parte importante. El orden de actuación. Tampoco hay una regla mágica para esto. Cada uno tiene la suya. Pero como hicimos antes un easy. De momento vamos con el colchón. Actualizamos antes el core, luego los plugins, luego el tema. Primero los temas, luego los plugins, luego el core. Primero el core, luego el tema y luego los plugins para atrás. Esperamos a que se estrelle el plugin para cambiar el core. Es importante definirlo. Y hacerlo siempre de la misma manera. Es muy pesado, sobre todo en instalaciones con 30, 40, 50 plugins, ir haciendo copia de seguridad en cada uno de los pasos. Entonces un poco te la tienes que jugar. Abrir el abanico y decir, pues ahí hago 5 plugins más el core y hago la copia de seguridad. Pero definir cuál va a ser siempre vuestro orden de actuación. Lo mismo con los entornos. Actualizo primero el entorno de staging, pruebo, lo paso tal. Tengo el entorno de pre, tengo el entorno de staging, tengo el entorno de no sé qué, en qué momento lo hago. Es parte también importante de ese mantenimiento. Los propios backups que hablábamos antes. ¿Cuál va a ser mi política de WordPress? Backups completos, backups diferenciales, backups incrementales. Definirlo también en esta. ¿En qué momento lo hago? ¿En cada uno de los plugins? ¿Sólo hago backup cuando sean actualizaciones de plugin o actualizaciones de core? Al final es parte de esa política. ¿Actualizo uno a uno? ¿O actualizo un bloque? ¿De qué manera lo hago? Definirlo también. Insisto, no hay ninguna regla mágica. No hay un sitio en el handbook de WordPress que dice el mejor es uno a uno. No. También dependerá del sitio. Pensad que mientras estáis haciendo el mantenimiento, el sitio o parte del sitio no está accesible. Un e-commerce con muchos plugins, pues lo mismo no es bueno dejarlo parado. ¿Establecemos una estrategia de actualización continua? ¿O solo actualizamos en las versiones mayores? Pues también definirlo. Mi propuesta aquí, actualización continua. Porque todas esas actualizaciones menores añaden parches, añaden fixes y demás. ¿Vale? Pero también he visto esas estrategias, esas políticas de gente que dice solo voy a la versión mayor. Solo me quedo con esos cambios. ¿Qué política tenemos incluso con las versiones beta y release candidate antes de que salgan? ¿Las utilizamos, no las utilizamos? ¿Las probamos, no las probamos? ¿Esperamos a que esté realmente la versión final antes de empezar los experimentos en staging? Definirlo también. Noveno punto. ¿Cómo se hace el mantenimiento? Muchos me dirán, le das a un botón. ¿Qué va? Hay un montón de maneras. Tenemos una herramienta remota. Utilizamos estos plugins de mantenimiento en modo SaaS. Esa es una de las opciones. La propia herramienta del hosting, seguro que la habéis visto muchos, tiene la posibilidad de actualizar. Eso es otra posibilidad. ¿Lo hago a través de WP Click? Otra posibilidad. ¿Lo hago a través del escritorio de WordPress dándole algo en click? O incluso lo hago de manera manual. Subiendo los archivos por FTP. No os asustéis. Es que hay instalaciones que hay que hacerlo así. Porque por política de seguridad no se pueden descargar el plugin. Y no pueden descargar la actualización. Definirlo. ¿Cuál va a ser vuestra estrategia? A veces, una herramienta remota soluciona. A mí, últimamente, no. Porque hay muchos plugins premium que no son compatibles con esas herramientas. Y hay que hacerlo de manera manual. Con lo cual, al final, tenemos un híbrido que nos quita tiempo. Y décimo punto. La limpieza. Una vez acabamos. Súper importante. Que se hace muy poco. O sea, recoger un poco todo. Dejarlo limpio, ¿no? Los archivos, el software que ya no utilizamos, que haya quedado obsoleto. Esos rollers de usuario que ya han caducado y los seguimos manteniendo. Es parte de la limpieza de nuestro mantenimiento. Fijar el nuevo calendario. ¿Cuándo viene el nuevo mantenimiento a realizar? Y eso que decíamos al principio, ¿no? El registro y el feedback. Para mí, estos son los 10 puntos clave, ¿no? Os traigo dos extras que yo utilizo. Uno. Importante. El desactivar esa parte de actualizaciones automáticas que veíamos al principio. Por si acaso, aunque aquí hay un pero, hay ciertos proveedores de hosting que aún así, por seguridad, aplican esas actualizaciones. Con lo cual, tenéis que poneros en contacto con ellos para que no se apliquen las actualizaciones. Y luego, otro pequeño truco que yo utilizo en mis clientes que es añadir una columna al listado de plugins donde me dice cuándo fue la última actualización de ese plugin. Y esto me da una ayuda visual, rápida, para decir, uy, este plugin lleva muchos meses o mucho tiempo sin actualizarse. ¿Vale? Es un pequeño código que hace esa pequeña funcionalidad. Al final, como podéis ver, son pequeñas ayudas. En resumen, hacemos mantenimiento. ¿Lo tenemos claro, ¿no? Manual, calendarizado, con un responsable, con un registro, hacemos luego limpieza. ¿Lo tenemos claro? Pues que no vea yo que no lo hacéis. Gracias. 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 Gracias.